¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifero y vamos a ver... ...y en Rivera, aparentemente bien, versión banda oficial video... ...eh... a ver... ...no, versión pop... ...o banda ese, tío, vamos con la bandera... Oye, me pareció bien una tumba que decía Jenny Rivera... ...que es loco, como si hubieses vencido o qué? Aquí estoy frente al espejo Que conoce mi verdad El que sabe que el cimiento Solo es por disimilar Que te extraño inmensamente Aunque no lo diga frente a los demás Pero se hace inevitable Volver a pensar en ti Porque estás en todas partes Aunque ya no estés aquí A los ojos de la gente Hasta puede parecer Que tu adiós me echo más fuerte Que ya no eres importante Que camino hacia adelante Aparentemente bien Pero estoy hecha pedazos Esto no es más que un teatro Es mi orgullo Que me obliga a fingir Apare... Oh, mira, dice que Jenny Estaba representada en la mariposa Y dejó la canción grabada ¡Oh! 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 Dice que Ponga atención el video Representa todo lo que era ella Los premios Sus vestidos Veo sus tacos Hay bastantes cosas Que camino hacia adelante Aparentemente bien Pero estoy hecha a pedazos Esto no es más que un teatro Es mi orgullo Que me obliga a fingir Aparentemente el tiempo Se ha arrancado de mi piel Pero nada de eso es cierto Sigo amándote en silencio Y jamás te lo diré Aparentemente bien ¿Y cómo sale ella cantando? No entiendo, pero Aparentemente bien Que tu adiós me ha hecho más fuerte Que ya no eres Ahí está su hija Escúchame Sáquenme una duda en los comentarios ¿Cómo hicieron para que ella salga ahí? Por efectos Pero que es lo caso Que buen video Usaron un holograma Que duro Es mi orgullo Que me obliga a fingir Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Aparentemente bien Que buen video Por mi madrecita Que si Que buen video Wow wow Me sorprendió Que criminal Que bonita canción Me gustó Me gustó Transmisión Algo Algo bonito No Una vida Era bien bacana Que bonita canción La verdad que si Me sorprendió Que buen video Chicos Para que Así que nada Chicos Espero que lo hayan disfrutado Dice que fue un video Multimillionario Wow Me imagino que si Por todo Todo lo que conlleva Estuvo muy chévere Muy chévere Que buen video Una versión banda Estuvo criminal chicos Así que seguimos en vivo